Este viernes 22 de febrero nos encontramos en el polígono industrial de Granadilla de Abona para presentarles el centro empresarial de nuestro municipio, un espacio que se ha construido en una parcela de 6.000 metros cuadrados y que tiene disponibles 13 viveros de empresas para todas aquellas sociedades que se quieren implantar en nuestro municipio. Les invito a conocer este nuevo espacio, esta nueva puerta a la generación de empleo en Granadilla de Abona. Nos encontramos en uno de los espacios, son 13 como dije al principio, este es el número 7 concretamente y como ven son habitaciones diáfanas completamente para el uso de aquellas empresas que deseen instalarse aquí. Nosotros lo que le vamos a ofrecer es dentro del precio lo que incluye es el asesoramiento a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, también pues todo lo que es la electricidad y los servicios comunes, la limpieza y desde luego lo que es la propia vigilancia del centro porque va a estar de lunes a viernes operativo, las 24 horas podrán acceder las empresas que deseen instalarse en el mismo y como ven pues tiene aire acondicionado, iluminación, las puertas de forma inteligente para que tengan su tarjeta para poder entrar en cada una de ellas y lo que deseamos es que se implanten aquí, que vengan, que pidan información a través de CERMUGRAN o de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local para que tengamos muchas más empresas trabajando en el polígono industrial de Granadilla de Abona. Nos encontramos en el pasillo de la planta baja donde se encuentra la sede CERMUGRAN de Servicios Municipales Granadilla de Abona y al final de este pasillo nos encontramos el último vivero que es el número 13 y justamente los jardines que hemos preparado para hacer las visitas de los más pequeños y jóvenes y aquellas personas que deseen venir para que conozcan el trabajo medioambiental que está realizando el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Concretamente se han creado estos jardines temáticos que lo que tratan es de mostrar la flora autóctona y como ven pues lo que se trata es de la concienciación medioambiental que los más pequeños sigan reciclando. Saben ustedes que Granadilla de Abona ha sido uno de los municipios malardonados, el único de Canarias, el pasado mes que se le ha dado dos pajaritas azules por el trabajo en el reciclaje de papel y cartón y queremos seguir difundiendo todo eso, no solo en papel y cartón sino también en el respeto hacia la naturaleza y el resto del reciclaje que tenemos que seguir concienciando. Justo a mi espalda se encuentran las instalaciones del 010 de la propia gerencia de CERMUGRAN con un espacio de reuniones y ahora estamos en una sala principal donde van todos los trabajadores de hecho como lo pueden observar pues hay espacio para cada uno de ellos lo que hemos querido es que estuvieran en un lugar cómodo en un lugar donde tengan completamente pues todo el material y en el propio edificio, en el centro empresarial de Granadilla de Abona que esté la sede de los servicios municipales de Granadilla de Abona y justo como dije en la presentación pues en unas posibilidades de los 6.000 metros cuadrados de expansión porque el próximo proyecto es la construcción de nuevas naves para poder ubicar todos los vehículos de los servicios municipales de Granadilla de Abona e incluso la propia planta de reciclaje de papel y cartón. Finalizamos el recorrido, espero que les haya gustado las instalaciones del centro empresarial de Granadilla de Abona y que si conocen alguna empresa que se quiere instalar que ya se pongan en contacto con nosotros porque lo que deseamos es que se genere trabajo, que se genere empleo en nuestro municipio y que todos nuestros vecinos y vecinas puedan acceder a un puesto de trabajo por eso hemos puesto el empeño para que este proyecto saliera adelante para que fuera una realidad en este febrero de 2019 y que ayude a revitalizar la economía de este polígono industrial de Granadilla de Abona del municipio de este sur de Tenerife y por extensión de la isla de Tenerife así que darles las gracias por haber visto esta publicación, por haber visto este pequeño vídeo pero como decimos hay mucho más que mostrar y lo más importante es que ustedes lo conozcan que vengan hasta aquí, hasta estas instalaciones ubicadas en el polígono industrial de Granadilla en este centro empresarial de Granadilla de Abona y que sirva como herramienta para generación de empleo y para que muchas familias puedan obtener un puesto de trabajo. ¡Gracias!